Buenas tardes a todos. Y quiero empezar también agradeciendo a la asociación y en particular a Susana tanto la invitación para participar en las jornadas como su apoyo en la elaboración del protocolo, que fue siempre de una manera constructiva, tuvo mucha implicación y fue sencillo trabajar con ella. Bien, el grupo de trabajo, como ha dicho el doctor Sainz de Murieta, empezamos a trabajar a finales del 2014 y tuvimos que adaptarnos al marco estratégico que teníamos en aquel momento, tanto a lo que nos mandaba la OMS en el 2005 como la Estrategia para el abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, la Estrategia Navarra y el documento, la Guía de Actuación del Ministerio. Lo que aporta y da valor a la estrategia que se ha planteado en Navarra, porque en todo el país estamos con varias estrategias de cronicidad. Todas las estrategias de cronicidad de España y de otros países parten de una estratificación de los pacientes, porque no todos tenéis las mismas necesidades, ni dentro de la misma patología se tienen las mismas necesidades y se plantea una estratificación. Lo que aporta la Estrategia Navarra es que en esa estratificación se tiene en cuenta no solamente el nombre de la enfermedad, sino cómo está afectada esa persona por esa enfermedad, tanto en la esfera, como hemos dicho, en la biológica, en la psicológica, en la social, en la familiar, en cómo afecta la enfermedad a toda la vida de la persona. Y en eso se basa el protocolo, en una valoración integral, que una parte la hace el médico, ya nos ha explicado un poco el doctor Pascual cómo se hace la valoración de la severidad clínica, una valoración de necesidades de cuidados que las hacemos las enfermeras, y es lo que os voy a contar. No sé si os he dicho que soy enfermera, que trabajo ahora mismo, no estoy atendiendo a pacientes, pero he estado en atención primaria. Las enfermeras, como os digo, hacemos una valoración de las necesidades de cuidados. Las trabajadoras sociales hacen una valoración de las necesidades sociales y hay que tener en cuenta cómo percibe la persona ese estado de salud que tiene. Con todos esos ingredientes hacemos una valoración integral, ¿vale? Y como hacemos una valoración integral, se plantea también un tratamiento integral, un tratamiento médico, que puede ser farmacológico o no farmacológico, que a veces confundimos la palabra médico con farmacológico solo, con las pastillas. Se plantea un plan de cuidados de enfermería, que es metodología de trabajo de enfermería. Se plantea también un plan de atención social, que hacen las trabajadoras sociales. Y la cuarta pata es el plan de autocuidados, lo que cada paciente tiene que asumir para completar ese plan de atención integral. Tradicionalmente, en las estrategias de cronicidad, la estratificación se hace según la pirámide de Kaiser. Es una pirámide muy famosa que, si alguno de aquí sois profesionales de la salud, estaréis hartos de oír, porque es la que se utiliza prácticamente en todas las estrategias de cronicidad. Habla tanto de niveles de severidad como de cómo hay que atender a esas personas según en qué escalón de la pirámide estén. Hay una línea ahí que divide lo que son los autocuidados con los cuidados profesionales, que para mi gusto está un poco desviada, debería estar incluso un poco más hacia arriba. Incluso en los casos más severos, que serían los de la punta de la pirámide, hay un gran porcentaje de autocuidados, de cosas que la persona puede asumir para mejorar y crear salud, como os ha dicho el director general de salud. Esta es la base de toda la estrategia de cronicidad. Es valorar al paciente para saber en qué escalón está la pirámide. En el resto de patologías que se han incluido en la estrategia de crónicos de Navarra, la población diana, la población a la que va dirigida la estrategia, se centra solamente en la punta de la pirámide, en los más severos. En el caso de la fibromialgia es un caso especial. Todos los pacientes con fibromialgia, tengan la severidad que tengan, ya entran a una valoración integral. Se decidió así también porque era muy complicado, sin una valoración previa, determinar en qué nivel del escalón estáis. Entonces, a todos se aporta una valoración integral. Eso se traduce en la historia clínica en unos iconos que se ven tanto en la historia de primaria como en la especializada, o unas pirámides de distinto color. Y se puede habilitar una historia común que ven lo mismo la gente que está trabajando en primaria que la que está en especializada. Eso sí que es común. Esta diapositiva tiene muchísima información, pero es lo que resume toda la estrategia. La valoración integral es integral porque valora la parte biológica, la psicológica, la funcional, la social y la familiar. Es otra forma de ver lo que os he enseñado antes de la valoración. Aquí lo que se dice es qué se valora, no tanto quién lo hace. Tanto los médicos como las enfermeras podemos valorar aspectos de las relaciones sociales porque lo detectamos en nuestras consultas, como la trabajadora social puede detectar empeoramientos del estado de salud en las consultas que ella tiene. No es tan importante, yo hago esto, yo hago lo otro, sino que todos tengamos presente que hay que valorar todos esos aspectos. Se hacen los diagnósticos de cada esfera y en una reunión de médico, enfermera y trabajadora social del centro de salud se decide qué perfil del paciente, qué nivel de severidad tiene ese paciente, con las escalas que utilizamos para hacerlo de la forma más objetiva posible también. Hay que tener en cuenta que intentamos evitar la variabilidad de la práctica de los profesionales, que una misma persona tenga la misma valoración aquí, que en Isaba, que en Buñuel. Intentamos para eso que las escalas estén validadas, que sean objetivas. Y con esa valoración y ese nivel de severidad se establece el plan terapéutico integral. En atención primaria, desde el 2008, venimos trabajando con la estrategia de autocuidados, que sería lo que se aplica en los niveles de severidad intermedios, aunque os digo también que en la punta de la pirámide también se tienen mucho valor los autocuidados. Entonces, esa estrategia se basa en una primera consulta en la que se realiza el diagnóstico, una consulta médica, y en cuanto se realiza el diagnóstico se deriva a una consulta de enfermería. En esa consulta de enfermería indicamos la inclusión en el programa de autocuidados y ofertamos tres tipos de capacitación. Autoformación, que es el propio paciente el que asume esa formación, consultas educativas individuales o talleres grupales, que son también educativos. En el caso de la fibromialgia, lo que sabemos es que se diagnostica por síntomas y que el único tratamiento claro que tenemos es tratar esos síntomas. Hemos dicho, ha dicho el doctor Pascual, que tenemos ansiedad, depresión y el dolor, alteraciones del sueño y algunos trastornos del ánimo o cognitivos. Entonces, ¿qué podemos ofertar en talleres grupales ahora mismo en atención primaria? Ya hay unos talleres de manejo de la ansiedad y el estrés al que podríais acceder y se van a poner en marcha talleres de manejo del dolor crónico. Va a empezar ahora en mayo la formación a las enfermeras para poder ofertar en atención primaria esos talleres de manejo de dolor crónico, que son otros distintos a los que han comentado de derivación a salud mental. Que lo que ha dicho el doctor Pascual, se derivan a salud mental porque en Navarra el recurso de psicología que es el que hace esa terapia está en salud mental. Y damos mucha importancia al plan personal de autocuidados, que os he dicho que era la cuarta pata del tratamiento. Diseñamos unas hojas para el registro de autocuidados que luego os enseño un poquitín más adelante. Y de forma transversal tenemos las intervenciones comunitarias. Esta podría ser una de ellas, la colaboración con las asociaciones. ¿Y cómo hacemos las enfermeras la valoración? ¿A qué nos dedicamos las enfermeras? Pues principalmente nos dedicamos a cuidar. Además de pinchar y sacar sangre, nos dedicamos a cuidar. A cuidar tanto a las personas que necesitan todo el cuidado, pero nuestra misión principal es conseguir el mayor grado de autonomía, el mayor grado que pueda la persona asumir de autocuidado. Entonces, para llegar a esa línea y llegar al máximo de autocuidado, la persona tiene que saber cómo autocuidarse, tiene que poder autocuidarse y tiene que querer. Esto también es una teoría pura y dura. O sea, para que una persona pueda hacer... Y al final las enfermeras a lo que nos dedicamos es o a reforzar hábitos de vida saludables o a intentar cambiar conductas para conseguir estilos de vida saludables. Y para eso la persona que tenemos enfrente tiene que querer, tiene que saber y tiene que poder. Como sabemos las enfermeras, si el que está enfrente quiere, sabe y puede, pues valoramos qué conocimientos tiene sobre la enfermedad y sobre los cuidados que necesita esa enfermedad. La actitud. Y me alegra mucho que haya comentado el director general en la presentación el tema del afrontamiento, porque es lo principal. El saber cómo está afectando a esa persona ese nuevo estado de salud. No es lo mismo que te diagnostiquen una fibromialgia si tu madre ya tenía y has visto cómo lo ha pasado, a si no conoces nada de ella. O hablando de otras enfermedades crónicas, no es lo mismo que te diagnostiquen una diabetes si tuviste a un abuelo que se quedó ciego por unas complicaciones de la diabetes que no. Toda esa carga que lleváis de vuestra vida anterior en relación a la salud y a la enfermedad con vosotros mismos o con los familiares influye en cómo vais a afrontar y cómo os vais a adaptar a esa nueva situación. Eso también lo valoramos. Y luego las habilidades y las actitudes, las físicas y las mentales, para saber si la persona puede asumir esos autocuidados. Entonces, nosotras en lenguaje enfermero hablamos de patrones funcionales, de percepción de la salud, el cansancio lo valoramos con el patrón de actividad y ejercicio, valoramos también el sueño, el dolor y la ansiedad. Y con todos estos datos, pues hacemos una valoración de necesidades de cuidado, si necesitáis mucho o si necesitáis un poco menos. ¿Y en qué nos basamos para hablar tanto de los autocuidados? Pues ya desde la declaración de Alma-Ata en el 78 o la carta de Ottawa en el 86 o la declaración de Adelaida del 2010, en la que ya se habla específicamente de la salud en todas las políticas, pues pasando por otras teorías como el informe de la Londres o esta otra teoría de los determinantes de salud que ya hemos repetido. Hay variación de datos. Hablan que el sistema sanitario, como mucho, como mucho, influye un 10%, un 20% en lo que es la salud de las personas. Influyen mucho más los condicionantes socioeconómicos y culturales, las redes sociales y las comunitarias, y sobre todo los estilos de vida del individuo, la edad, el sexo y los factores constitucionales. Si esto es lo que influye, si los estilos de vida, que nos han dicho que es el 40%, es lo que influye en nuestra propia salud, vamos a dar importancia a eso que realmente podemos cambiar. Porque generalmente, cuando hablamos de fibromialgia, hablamos mucho de dolor, de la astenia, de las alteraciones del sueño, de las alteraciones cognitivas, de la toma de medicación para esos síntomas, y hay que tener en cuenta esos efectos adversos, esa hiatrogenia que podemos causar. Todo esto puede estar muy influenciado por el peso. El peso, directamente influenciado por la alimentación y por la actividad física. El estrés y la ansiedad influyen en si me apetece comer menos o comer más, o comer esto, comer aquello, o hacer ejercicio o no hacer ejercicio. El tabaco, como estilo de vida, también influye en el resto de factores. Y en la base de la pirámide del autocuidado, que es como se llama esto, está la implicación de cada persona en cuidarse a sí mismo. En un año, en los 365 días del año, las 24 horas, tenemos 8.760 horas. De todas esas 8.760 horas, como mucho, vais a pasar con profesionales de la salud 3 horas. 3 horas en las que vamos a poder aportar cuidados profesionales. El resto, las pasáis vosotros con vosotros mismos. Sois vosotros los que decidís si hacéis ejercicio o no, si fumáis o no. Sois vosotros los que estáis tomando las decisiones sobre vuestro propio autocuidado. Se ha hablado también de la comunicación, y ya lo decía la estrategia del abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud. Mejorar la comunicación con las personas, personalizar el trato, humanizar los cuidados. Debería ser el hilo conductor en todas las intervenciones destinadas a mejorar el abordaje de la cronicidad. Para esto, nos hemos inventado una serie de herramientas, como es el plan personal de autocuidados, en el que planteamos todo lo que es importante tener en cuenta en esta enfermedad. Y empezamos, como en cualquier enfermedad crónica, por el afrontamiento. Esto es una hoja que se puede sacar de la historia clínica, que podéis pedir a vuestra enfermera del centro de salud, y con la que podéis trabajar. Lo primero que se trata es, si afronto la enfermedad, la situación óptima es que sí, me planteo cómo estoy hoy en relación a eso, y me planteo cómo quiero estar de aquí a seis meses. Lo segundo es el manejo de la ansiedad, después la actividad y descanso, en la que se tiene en cuenta que hay que realizar ejercicios aeróbicos de fuerza y de flexibilidad, pero no se dice cuánto hay que hacer. Se personaliza y se pacta con cada persona cuál es el ejercicio que vas a hacer, con qué frecuencia, con qué intensidad, siempre sin que produzca dolor, excepto al principio. Se tienen en cuenta las características de la persona. Y lo mismo, te planteas cómo estás hoy en relación a ese ejercicio que me han dicho, que tiene recomendación evidencia A, y que es de momento lo que yo puedo empezar a hacer, y a dónde quiero llegar dentro de seis meses. El plan de autocuidado sigue con la alimentación, con el mantenimiento del peso óptimo, con el tabaco, porque es un estilo de vida que hay que tener en cuenta en todas las enfermedades, con el sueño, con el sueño reparador, con el manejo del dolor, y contamos también una hoja de registro del autocontrol, para facilitar el saber si me estoy acercando a ese objetivo que me he planteado o no. Objetivo que tiene que ser realista. No me puedo plantear hacer la maratón en seis meses, si no voy a hacer nada de ejercicio. Contamos también con la herramienta para registrar en la historia clínica. Esto es lo que utilizamos los médicos y las enfermeras, los trabajadores sociales de atención primaria, para registrar. Y esto no existía, hasta que no se realizó el protocolo. No estaba esta posibilidad en la historia clínica, y es lo mismo que hemos dicho antes. Es la primera comunidad autónoma en la que se hace. Tiene distintas pestañas. Contamos también con una guía informativa en papel, y si no está colgada, la colgarán en breve de la página de Salud Pública, de guía informativa de fibromialgia. Se pidió colaboración a la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene unos materiales muy buenos, y se ha conseguido editarlo para Navarra. También lo tenéis disponible en los centros de salud. Tenéis la posibilidad de acceder a la Escuela de Pacientes. Hay talleres programados ya para el 2017, y os podéis apuntar en esa dirección, en escueladepacientes.navarra.es. Y si no, en la página web de Salud Pública. Y tenemos también otro recurso, que es la enfermera de consejo sanitario, que se puso en marcha a la vez que la estrategia de crónicos está abierta a los crónicos y está abierta a la población en general. Son enfermeras que trabajan de turno de tarde entre semana y de 8 de la mañana a 10 de la noche, fin de semana y festivos, para resolver cualquier tipo de duda que tengáis en relación a tomarme esta medicación, me puede pasar esto otro, temas sanitarios. En definitiva, lo que tratamos las enfermeras con esos cambios de hábitos e intentar que os impliquéis en el autocuidado es que seáis personas no solamente activas y empoderadas, sino que el liderazgo de vuestra propia salud y de la enfermedad, en este caso, sea un liderazgo compartido. Porque es importante que os impliquéis por vuestra propia seguridad para evitar los efectos adversos, la hiatrogenia de las medicaciones, de las radiaciones ionizantes de las placas no repetidas o simplemente implicación en la seguridad, en revisar que cuando os damos un papel es el que pone vuestro nombre y apellidos y porque se habla ahora mucho también del talento oculto y de la importancia en el sistema sanitario, no solamente de los profesionales, sino del paciente. Y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.